Este fin de semana se celebró el Día del Niño y si bien hubo hartos actos para festejar, en el Hospital de Talca se vivió uno con un significado especial. El Desafío Levantemos Chile se reunió para entregar regalos a tantos niños que se encuentran enfermos y no pueden salir ni tampoco disfrutar de este día en su casa. La idea, según sus organizadores, es llegar a todos los menores que por alguna razón lo están pasando mal y que ninguno se quedara sin regalo, para que por lo menos tuvieran una alegría en esta fecha tan especial. Nosotros este fin de semana estamos celebrando el Día del Niño. Elegimos principalmente venir hoy al Hospital de Talca para venir a visitar a todos los pequeñitos que por distintas razones, distintas enfermedades, no han podido salir y disfrutar con sus familias y tienen que venir a verlos hoy. Entonces nos quisimos hacer parte de esta actividad, venir a verlos, entregarles regalos, compartir con ellos y cambiarles el día, entregarles un minuto de alegría principalmente. Bueno, muy importante celebrar el Día del Niño. Acá hay montones de niños enfermos que llevan mucho tiempo, algunos incluso que no reciben visitas. Por lo tanto, qué más lindo que venir a ellos, traerles distintos regalos y muy contenta por el apoyo recibido por la gente, por los amigos. Hemos logrado juntar muchos juguetes y estamos entregando de dos a tres juguetes por niño. Así que muy contentos y los papás reciben esto también de manera muy feliz, muy contentos. Los padres, visiblemente emocionados, se sorprendieron con esta iniciativa ya que muchas veces dicen que no están los ánimos o no alcanzan los recursos para comprar algún regalo y que personas que se preocupen de esto, es un gesto notable y que nunca van a olvidar. En el hospital fueron payasos y distintos voluntarios los que alegraron la mañana a estos menores que compartieron con los niños dándoles regalos y globos. En el lugar, las sonrisas y la felicidad de los niños era evidente. Igual lo encuentro bonito porque uno, aparte que no tiene el ánimo, como de comprarle algo, de estar festejando, que yo me encontré con esto igual, me da pena. Muy lindo, encuentro como muy, no sé qué, como para dentro igual. De verdad no pensé que iba a encontrar así. Linda sorpresa, la verdad, porque estamos con los niños y hay que estar con ellos. Están en un momento difícil. Los mayores protagonistas, los niños, disfrutaron con sus juguetes y rápidamente los abrieros para comenzar a jugar. Visiblemente contentos celebraron esta iniciativa, ya que en estos momentos de enfermedad, este tipo de gestos se valoran el doble. Yo encontré que fue emocionante cuando yo estaba aquí jugando Monopoly con mi amigo, que hice cuando estaba en el hospital y llegaron justo. Y entonces me emocioné en verlo. La iniciativa fue un éxito total y no faltaba que los padres o los niños lo dijeran, porque se podía ver en su cara una cara que en muchos de estos casos es triste y de preocupación, pero que por un momento fue cambiada por sonrisas y alegrías, la felicidad.